Me ha arreglado. Tordecillo, buenas pistas, buena compañía. Después del infierno de ayer, hoy ya vamos de la SEO a Camproudon. Segunda etapa de la Transpires y sexta etapa para los valientes que vienen desde Francia. Y como ayer ya había mucho, y a lo mejor no lo sabéis, o a lo mejor sí, un truco muy bueno es poner papel de periódico dentro de las zapatillas. Que esto hace que absorba la humedad y de esta manera tenemos la zapatilla súper seca. Y así tenemos, como si fueran zapatillas nuevas para hoy. ¡Qué caro! Buenos días, son las 8 de la mañana y vamos a la salida. Hoy los de carretera salimos antes que los de montaña y tenemos un etapón por delante con un coil de show al final en casi el kilómetro 100. Es donde está el crono y a ver qué tal se nos da el día. Porque de momento está despejadito. Pero ayer, hoy todo el mundo por la mañana ha comentado la etapa de ayer. Y la verdad es que la gente ha pasado muchísimas miserias. Pues aquí pasan fred, pasando frío. Y son de esos días que creo que todo el mundo va a recordar en su vida y en su currículum deportivo. Ayer sufrimos, sufrimos increíble con tanta agua. Desde el principio hasta el final. Pero bueno, disfrutando muchísimo de esta gran aventura lo estamos pasando muy muy bien. Hoy tomamos el día con ilusión y con alegría. Y bueno, tenemos muchas ganas de puerto a puerto, kilómetro a kilómetro. Bien acompañado con Tommy, grupeta tenemos a Emilio que viene de Brasil. ¡De Brasil! ¡De Brasil! Y hoy vamos de caza de pelotón con Tommy que nos llevará a Piñón. La Tete de la Corse. La Tete de la Corse. Buena chance. Todo listo, hasta Paraguas. Imaginaros, que va, que va. Todo listo, hemos llegado pronto y nos hemos ido a hacer un café. Y ahora aquí están acabando de llamar a todos los de la montaña y luego ya salimos los backdrops. A disfrutar de una etapa que creo que va a ser dura y de momento parece que el sol despejado. O sea que esperemos que salga todo bien. Aquí tenemos la de los guantes de ayer. ¿Te acuerdas de los de los guantes de ayer? Sí, sí, de los guantes, sí, cada buena bicha. ¿No tenéis que hacer frío? No, no. Nosotros vemos ahora la exagerada. El hombre es subcampeón del mundo, eh, de carretera, que se dice rápido, eh. ¿Sí o no? Sí, señor. Y mira, la bandera de campeón de España varias veces seguro. O sea que tenemos aquí a un crack. Estamos aquí, a los más granados. Ahí, ahí, los más granados. ¿Vamos a pedalear o qué? Sí, sí, venga, vamos. Venga, salú. Preprendo-nos ja per la sortida tot el grup de Transkill Backroads. 5, 4, 3, 1, 2, 1, som-hi. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. de 10, mira, que pasada una batalla, me sé, está bien otra batalla más, Toni venga, para arriba que tenía que grabar, pero es que ni grabar yendo despacio a este lo conocéis o no? un cachin, aquí sufriendo un mito del Dakar pedaleando a la Transpid disfrutándolo, compartiendo buenos momentos con todos vosotros, viendo grandes paisajes así que muy recomendable ayer te mojaste mucho o no? hice una trampilla arriba del todo tenía el comodín en un Dakar no lo haríamos pero, caray, tú no, no, bien hecho, hay que disfrutar y si al final no estás pasándotelo bien si tienes una furgoneta cerca, la coges y ya está un poquito en la bajada y ya está, subida para arriba luego se juntó con todos muy bien te saca la mejor cara ya verás en el vídeo de hoy te verás con buena cara ya te digo, allí en el bar el vasco que no tenía frío ya se verá también en el vídeo cadena, cadena fuera último de grupo chicos, estamos en el Dakar y el Ferreti como sabéis, la mecánica no es el experto y aquí el crack por favor, siempre la de este es ayudarnos siempre tiene que ir el mochilero detrás no, no, bueno en todo caso sería yo aquí en la bicicleta el portaagua hostia, que máquina tío, hostia, me ha salvado la vida ya me veía para casa con lo bonito que quería llegar a Rosa estaba a punto de llorar te lo digo porque para mí no, no, te lo digo en serio mira una cosa el reto para mí esto, lo más importante esto, aparte de vivir la experiencia es llegar ahí estamos aquí con Gerard Fárez calentándonos porque nos hemos quedado congelados allí problemas mecánicos pero es que máquina parte de ser un gran bajador un gran atleta mecánico, tío me lo ha arreglado así que vamos para adelante suerte que iba detrás porque te he tenido que arreglar a otro y has aprovechado bueno, vamos ahora al tramo duro esto hasta ahora es un paseo hostia, hostia, hostia esto es la Transpil, vamos vamos hostia, hostia hostia, hostia Buenas vistas, buena compañía, la Transpire es la hostia. No, 50. Todos solos ahí. 220. ¿Cuánto daba el tuyo? A Montallá, Montallá, sí. 260W ha llegado, medios. Y aquí, 222W. O sea, han bajado 40 o 30W. Bueno, Manolo, que estamos jodidos. Dile que lo calibre. Que lo calibre, ¿no? Que está mal, ¿no? Claro. Ahora, ahora, a Cores de Show sí que vamos a apretar, ¿eh? Ahí déjanos tiempo para poder verte. A mí me gustaría que arrancaras de atrás para poder verte en el film y disfrutarlo. Pues yo arranco detrás, para que lo veas. Por favor. Porque a mí me gusta mucho cuando pasáis y veis un nivel en directo. En moto vas muy elegante, pero en bici... Ya, un paquito, ¿eh? Tienes que mejorar, ¿eh? Ya me lo han dicho. Es importante, ¿no? Me siento un paquito de la bici. Es lo más importante. Es lo más importante, tío. Es lo más importante, tío. Ay, perdóname, perdóname. Bueno, es lo que tiene ser un Piltrafía, un aficionado de la bici. Mira, mira, mira qué elegante ahora, ¿ves? Bueno. Este te molestará un poco, a lo mejor. Mira. ¿Lo ves, no? Aquí... Pues bueno. Gracias, ¿eh? Me siento paquito. Ya no. La subida súper bien, súper tranquila de parte. Hemos empezado abajo con mucha niebla, mucho frío, porque las nubeles están abajo. Ahora ya han desaparecido con el contraste. Pero ya se ha abierto y es que yo la collada la hago al año a lo mejor diez veces y es que cada vez que la hago me impresiona, porque realmente esto es súper bonito. Y si tenéis algún momento, la Transpire evidentemente hay que hacerla, pero venir a descubrir esto porque es increíble. Pues ya hemos comido. Lo bonito de la Transpire es eso, que todo el mundo para, comes, te relajas y ahora la siguiente parte de la etapa. Y viene Coil de Joe, que es un portaco que serán 11,5 kilómetros de altitud y unos 900 metros de desnivel. Y luego ya llaneamos por la Collada Verda hasta Camprodón y ya llegada al mítico puente, que es increíble. Y ahora vámonos, que va a ser chulísimo. Vamos. Me he comido una mosca. Ha quedado aquí, ¿sabes? Aquí la vez que estoy desde la Crono, ya estoy muerto, y quedan siete. Ahora hace calor ya, eh. Que duro. Quedan dos. Ya habéis muerto, eh. A ver si hay que comer aquí en esta bajadita. Mirad que guapo. Vaya subida. Empieza muy bien desde Rivas, con una carretera muy buena hasta Bruguera, pero luego se convierte en Portland, muy bacheado y parece que sea el 6%, pero yo creo que es más, incluso vas muy lento, botando todo el rato y parece más mountain bike que carretera. Pero brutal, unas vistas increíbles, espectacular, pero al final se hace duro. Ya veis, la gente contenta y ahora ya paseí hasta Camprudón, por aquí por encima de las montañas, que realmente ya veis, las vistas son... ¡Chus, ya hemos terminado! ¡Muy bien! ¡Qué gracia, Estef! ¡Gracias! ¡Hola, venga! ¡Camprodón! ¡Gracias! ¡Camprodon! Ya estamos. Ya veis, Camprodon, ya hemos llegado. Etapa 2 de la Transpid Bar Road East y la sexta de los que vienen desde Francia. Y hoy ha sido tremendo porque la parte final, después de que el dejo decías, esto ya está, ya se ha acabado. Pues no, habían unos rampotes de este matrimonio. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. De Portland malo, que es que con los baches y con todo de destrozadas. No tengo pastillas en la bici, tengo que cambiarlas, etc. Pero eso lo hacemos luego. Pero bueno, ya estamos aquí. Mañana última etapa nos vamos a Rosas y esto promete. Así que atentos al vídeo de mañana y espero que habéis disfrutado con el vídeo de hoy. ¡Disfrutad del camino! Gracias. 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 Gracias.